esta es una tirada para mili bobby brown estaba mirando el nombre porque la verdad es que no sabía quién era busqué y vi que es una actriz yo no mire estrés james pero sí había empezado a ver en hola holmes y bueno que es la actriz pero no sé más nada al respecto realmente así que pregunté en líneas generales cuando hacemos una pregunta por ahí más concreta es más fácil con el normal pero bueno acá nos hablará un poquito de su vida no sale el perro la niña el hombre el zorro el ancla la luna la cruz los caminos y las nubes el perro más la niña son el comienzo de algo algo bueno con empezar con el pie derecho dar los primeros pasos con confianza ya sea en una carrera en una relación en lo que sea estamos hablando pasado presente futuro pasado presente futuro no nos va a hablar un poco de todo el perro más el hombre es una persona que es muy cercana a ellos muy confiable a quien ella le consulta puede ser que también esté rodeada buenas amistades y que tenga confianza en sí mismo yo tal vez hace una chica joven puede ser que sea su padre este también no después el zorro más el ancla por ahí en el esto habla mucho del trabajo que le hayan dado falsas esperanzas en alguna mentira de larga duración algo engañosos en el objetivo que nosotros tenemos hallar por ahí algún tipo de engaño el zorro más la luna es una situación de desconfianza en la carrera o sea son ilusiones que por ahí uno tiene que ir con pie de plomo no con precaución y el ancla más la luna es bueno ya esta situación se estaría mejorando porque es un reconocimiento laboral y es un éxito personal hablamos de trabajo y también de trabajo es una persona que es conocida y reconocida a nivel de trabajo la cruz más los caminos son por ahí temores y ansiedades a tomar un camino es una indecisión la cruz más las nubes es por ahí es una mala racha una situación sufrida o sea no es muy linda la combinación y el camino más las nubes es caer en un problema por tomar una mala decisión el perro más el zorro son por ahí amigos interesados sorpresas inesperadas decepciones por ahí como en todas partes no yo creo que sobre todo en este mundo de la fama y todo hay amigos que se acercan precisamente por eso el perro más cruz y habla de algo que sufrimos alguna persona por ahí por algún amigo o por alguna mascota o algo que queríamos mucho no hay un sufrimiento ahí se haya partido se haya ido algo algo pasó no siempre que no estamos hablando por ahí solamente de muerte pero bueno hay un sufrimiento porque si fuera muerte tendríamos que tener por ahí otra combinación no y el zorro más y el zorro más la cruz es cargar con una mentira un engaño que nos impactó bastante o sea no sé qué es lo que ella le puede haber pasado en un pasado que haya impactado bastante un engaño puede ser después tenemos la niña más el ancla por ahí está comenzando alguna relación no solamente de trabajo habla así de trabajo pero también puede ser alguna razón nueva la niña más los caminos es bueno elegir el camino precisamente adecuado y el ancla más los caminos tomar esa decisión con calma para precisamente escoger el mejor camino el hombre más la luna es un hombre que es bueno evidentemente se destaca en lo que hace yo no sé qué es lo que hará esta persona si es el papá pero bueno es importante para ella y es una persona que lo que hace evidentemente se destaca el hombre más las nubes puede ser que haya tenido algún problema que hubiera estado complicado confundido y la luna más las nubes son por ahí expectativas que no están tan claras que se arruinan el perro más el ancla es una amistad sólida un futuro prometedor un éxito asegurado el perro más las nubes es también volvemos a lo mismo por ahí un amigo falso una falsa esperanza sobre algún tipo de situación y el ancla más las nubes son complicaciones que no nos esperábamos estábamos bien vino el chaparro nos mojó es ese tipo de complicación la cruz más el ancla cuesta una situación pero se logra concretar la cruz más el hombre por ahí esta persona está atravesando un dolor una pérdida no la verdad es que no sé absolutamente nada pero el ancla más el hombre hablamos también que es una persona firme que es una persona constante es una persona leal el hombre más el ancla es estable segura confiable más la cruz le llega un momento de tristeza a esa persona y bueno por ahí él tenga alguna pena del pasado muy muy del pasado las nubes más el ancla estabilidad las cosas se estabilizan después de la tormenta las nubes más el perro bueno volvemos de nuevo es la deslealtad es de un amigo falta de fidelidad y el ancla más el perro es conseguir algo por perseverar es un logro a la perseverancia así que bueno en resumidas cuentas estaríamos hablando que puede llegar a tener pequeños problemas por ahí con su papá también ha atravesado algo ella evidentemente atravesó algún tipo de relación que fue traicionada y está en una relación nueva que aparentemente va bien y esto es lo que yo sé de ¿cómo se llama? Molly Brown Molly Brown después ustedes chicas me contarán cómo es la vida de ella bueno un besito